¿Qué es el proyecto de PIMA? Entonces, hicimos un esfuerzo más comunado y les ayudamos a los productores a que lleguen hasta acá para que puedan ofertar sus productos, como ves, de calidad, bien presentados, bien embalados. Entonces, la idea es ir entrenándole al productor para que pueda hacer una presentación de un producto de calidad para que sea atractivo a la vista y bien sabemos la fama que tiene el producto casero de su sabor, de su calidad y de su naturalidad. ¿Se casan apoyando a todos los productores del Guairá también para comentar un poco de la economía aquí en la zona? Así mismo, justamente elegimos esta semana para realizar esta actividad ya que estamos a puerta de la Semana Santa y estamos pasando lo que es fin de mes. En teoría, tenemos todavía restitos de nuestros salarios. La gente que tiene su salario hay un poco más de inyección económica. Entonces, lo que buscamos es justamente que el productor tenga unos ingresos directos, sin intermediarios y con productos de calidad. Que la gente también lleve productos de calidad y fresco por sobre todo. Sin hablar mal de otro tipo de comercialización, sabemos que si compramos un súper, el tomate nos llega 5, 6, 7 días después de cosechado, con todo el proceso de transporte, el manipuleo. Entonces, muchas veces llega un producto más golpeadito. Hoy por la lluvia, Cadeira también un poco limitando la feria, pero igual siguen aquí. ¿Hasta qué hora se van a dar? Gracias a Dios, nos instalamos, después vino la lluvia, aguantamos y ya hasta la una estamos. Pero si es que hay un movimiento interesante, vamos a ir hasta acabar esto. ¿Cuántos son los prestantes ofrecen también aquí en esta feria? ¿Cuántos son los vendedores? ¿Cuántas mesas ubicadas? Tenemos 10 organizaciones presentes acá, representantes. 3 personas por organización, son 30 personas, pero aglutina más o menos a 50 familias. Pero por la cantidad misma no podemos traerle a todos, entonces son 30 personas representantes de 50 familias más o menos. ¿Todos son las zonas de Guayra? Del distrito de Villarrica, también estamos a nivel departamental y vamos haciendo ferias distritales. Hoy nos toca a Villarrica. Los yugina, los vendedores, los gruelos al pueblo, Villarrica, Juan, el departamento de Guayra, todo el Guayra, los yugina, Coape, los vendedores a la Semana Santa, huevo, pato, miel, queso, harina de maíz, todos los productos, una campaña, los vendedores a la Semana Santa, huevo, en las 4 de la mañana. Porque el pomposo se lealtuera, sabihin, los vendedores a la Semana Santa, huevo y lo20 para la Semana Santa. Nuevamente pues como el terminal de Guayra, los vendedores a la Semana Santa, huevo, herunto a la Semana Santa, huevo yенко centros. Palabr sickness de Villarrica, quien se dueira a suwintero a la Semana Santa, huevo y varió a dilarstation de Guayra ante la Semana Santa, huevo y se dueira a su ciudadana. en la gallina y 25 mil guaraníes que su origen a 30 mil 25 depende de tamaño abaticuía 10.000 de kilos y miel de abeja 40.000 de litros a todos los productos huecos paiteco hace como campesinos los duro vendeos su escuela de productos ya ponen a la hora de disparar compañeros saúl a una otra más compañera de arrocho monoteo de zona y ellos de los socios fuera de chorizo carne de chancho queso orua de y estamba oerú de gallina oerú ave y almidón de grasa de chancho también ah 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 ah